A nivel local, homicidio en barrio Alverde, una mujer de 38 años encontró el cuerpo de su hermano sin vida en una vivienda de calle Catamarca al Mil. La víctima fue identificada como Guillermo Oviedo, de 53 años, que presentaba dos balazos a la altura de la cabeza. A nivel provincia, estafadores por teléfono. Una vecina de 68 años, de Serrano, fue víctima de un cuento del tío por el cual, mediante un llamado telefónico, la persuadieron hasta que transfirió más de 100 mil pesos a una cuenta bancaria. Desde la policía resaltan que intensificaron las campañas de prevención. Una pena. Y a nivel país, el dólar superó los 46 pesos. Tras la devaluación del yuan este lunes y en medio de un recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el dólar se disparó a 46,32 pesos. De esta manera, el billete verde alcanza su valor más alto desde el 20 de mayo en bancos y agencias de cambio.